Llegar a ser diseñador puede resultar sencillo. Un palo de escoba transformado en una singular lámpara y un viejo palé convertido en silla. Do it yourself, hágalo usted mismo, es el mensaje del periodista Thomas Berndhalla. Diseñadores famosos colaboraron en su publicación para enseñarnos qué fácil puede ser construirse sus propios muebles. Calcetines viejos se transforman en juguetes, una idea del artista chino Ai Weiwei. O estos ingeniosos altavoces portátiles del diseñador industrial alemán Konstantin Grischich. Cuando uno construye sus propios objetos, se establece otra relación con ellos. Se puede estar orgulloso de una lámpara comprada, pero mucho más si uno mismo la ha construido y puede decir aquí tengo una auténtica lámpara urquiola que he hecho con mis propias manos en ocho horas. Estos muebles ya se habían podido ver en las páginas del suplemento de un periódico alemán. El éxito de la serie condujo al periodista a publicar los 25 mejores diseños. En la mayoría de los casos, se necesitan solo pocas horas para construirlos, siempre y cuando no falte cierta destreza manual. Alemania definitivamente es el país del bricolaje. Solo hace falta ver la cantidad de grandes ferreterías con materiales de construcción. Los diseñadores lo corroboran. Muchos de ellos visitan estos mercados para inspirarse cuando no se les ocurre en ideas. Algunos proyectos se originan allá. Así sucedió con el proyecto de los dos diseñadores industriales, Anna Relbau y Gerhard Kallamann. Ante la falta de ideas, decidieron dar un paseo por una de estas grandes ferreterías en las cercanías de Múnich. Los listones de madera fueron la fuente de su inspiración. Nos interesaban aquellos diseños que le contagian a uno las ganas de construirlo en casa. Tenía que ser sencillo, así que nos decidimos por la madera. Para construir esta lámpara se necesita un reflector de fotografía, sostenido por un listón de madera. La luz la proporciona un tubo fluorescente. Y además se precisa un cable y un enchufe. El precio total, 60 euros. Primeramente se conecta el cable con el enchufe, para unirlo después al tubo fluorescente. Luego se corta el listón de madera al tamaño deseado y se fija el neón. Por debajo del tubo se cierra una muesca para encajar el reflector. En tan solo 90 minutos tenemos lista la lámpara. Y ya está. Ya se puede encender. La idea que persigue este proyecto, esta lámpara, es trasladar un utensilio utilizado en la fotografía o en el cine al salón de casa. Es decir, del ámbito profesional al hogar. Son objetos que cambian de función iniciando una segunda vida, como muebles. Una rama es la base de una lámpara colgante. Una cañería que guarda lapiceros. O una cuerda enrollada da vida a una alfombra. Beant Hala probó muchos de estos diseños en su redacción. Son dos elementos. Uno es un jarrón de cristal que se puede encontrar en cualquier mercado de pulgas o en Ikea. Ambos objetos están recubiertos. Es muy entretenido fabricarse uno mismo los objetos. El filósofo Richard Sennett dijo en su día que una de las mayores satisfacciones es poder crear algo, producir algo. Aquel que quiera estar realmente orgulloso de sí mismo deberá ejercitar además su paciencia, pues no todos los objetos son tan fáciles de construir como esta lámpara. Quiero traer Seven-S Sydney Scott Ela realmente es muy entretenida que una mayoresعمerem Laynthia La La